¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bueno, en esta ocasión les traigo este maquillaje que es de los años 40 es un maquillaje vintage es un colaborativo con la amiga Demi del canal Demi Rose y con otras chicas más que aquí abajito ya se la saben en la cajita de información les voy a dejar el link de todas las chicas, ok? para que pasen a sus canales, todas son buenísimas así que van a tener muchas opciones para ver estos maquillajes ¿no? espero que les guste y si quieren aprender a hacerlo pues quédense a mirar el video les mando un saludito a todas las chicas y a ti que me estás viendo igual te mando un besito y suscríbete si eres nueva si es que te gusta este canal para que lo apoyes y denle un like, ok? nos estaremos viendo muy pronto bye bye y 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!